Oye, con una chingada, estamos en una situación tan extrema que por lo menos toma partido. Y esta situación extrema no se está dando nada más en México. Esta situación extrema la tenemos con muchas cosas y la tenemos con muchas cosas en todo el mundo. Estados Unidos, estamos a unos cuantos días de que se juegue la elección más importante. No nada más para Estados Unidos, para el mundo entero, y no estoy exagerando. Si alguien todavía cree que Barack Hussein Obama era un buen presidente, puta, o sea, ya entiendo entonces por qué aquí nos gobierna Morena. Ocho años de Barack Hussein Obama. Un musulmán, verdaderamente un terrorista casi. Inició todas las guerras, invadió en todos lados, destruyó la economía de Estados Unidos, empezó a acabar con las libertades, impulsó las agendas que hoy quieren controlar al planeta. Sí, se llama 2030. Y todo este desmadre, todos los lobbies, todo lo que estamos viviendo hoy, empiecen por agradecerle a Barack Hussein Obama. Y ahora quieren votar por otra que todavía tiene, si acaso, la mitad de neuronas que tiene Barack Hussein. Y nos guste o no nos guste, ellos controlan el planeta. Y desde que se acabó el poder en los Estados Unidos, desde que se acabó un gobierno más o menos decente o confiable, ya fuera demócrata o republicano, es lo de menos, pero más o menos decente, con amor a su país, el mundo se hizo una verdadera desgracia. Y simplemente volteen a ver cómo estamos hoy. Volteen a ver cómo estamos hoy. No tengo ni siquiera que pensar en la administración de Hussein Obama, porque es un hombre, no estoy poniéndole apodos, así se llama, Barack Hussein Obama. No estoy poniéndole apodos. Nada más dense una vuelta, cómo estuvo antes de su administración. ¿Quieren ver cómo estaba él y cómo estaba el mundo, incluso con los Bush? ¿Y cómo lo dejó él? Y si nos queremos ir más cerca, hombre, ¿cómo estaba el mundo hace cuatro años? No había guerras, ni una, ni una. Estados Unidos no estaba en crisis. México tampoco. Nada más de rebote. Porque evidentemente no por causas propias. Aquí ya teníamos a López Obrador. No podían hacer cosas tan descaradas. Rusia no había invadido Ucrania, no había guerra en Medio Oriente, había un bloqueo efectivo contra Irán y todos sus proxys. Europa se contenía con sus políticas progre. Pero bueno, hace cuatro años allá vino un fraude gigantesco que cada vez hay más pruebas. Y hoy están intentando otro. Nada más que aquí sí queda esta mujer que de verdad es que... es que es como Claudia. No es ella quien va a gobernar. Pero sí es ella quien va a dar la cara. Sí es ella a quien todos van a creer que es la que manda. Y por supuesto, sí es ella a quienes todo mundo aplaude. ¿Quiénes aplauden? Que llegue Kamala. Pedro Sánchez de España está feliz. Macron en Francia están felices con Kamala. Y ¿saben quiénes más? Irán, Hezbollah en Líbano, Siria, todos esos países, Afganistán, el Yemen, Corea del Norte, China, Rusia, ellos están felices con que llegue Kamala a la presidencia. ¿Por qué? Porque donde hay un vacío de poder, alguien lo toma. Y seguir manteniendo un Estados Unidos débil no le conviene a nadie en todo el planeta, menos a nosotros que somos sus vecinos. ¿Y quieren las cosas claras? Bueno, pues vamos poniéndolas claras. Vean cómo contesta ella cuando se trata de control de precios. Miren, va a arreglar la economía de Estados Unidos y la inflación poniendo control de precios. Chequen. ¿Cómo planeas superarlas durante su mandato? Esa es una gran pregunta, Joe. Y bueno, ciertamente no soy perfecto. Así que empecemos por ahí. Quizás una debilidad. Creo que mi proceso de decisión, aunque lo veo como una fortaleza, es que valoro mucho mi... Perdón, por alguna razón, el software de doblaje, hay una parte que decidió no doblar. Cuando ella dice, creo que es una de mis debilidades, dijo, soy medio nerd y se ríe. Soy medio nerd. Tomen en cuenta eso. Una debilidad... Ahí. Por eso no lo dobla. Creo que mi proceso de decisión, aunque lo veo como una fortaleza, es que valoro mucho. Mi equipo te dirá que siempre digo, analicemos esto a fondo. Analicemoslo a fondo. A veces no respondo rápido sobre políticas específicas porque quiero investigar. Quiero estudiarlo bien. A veces soy un poco nerd. Lo confieso. He cometido muchos errores. Tú también cometes muchos errores. En mi papel de vicepresidente, yo... Y... Creo que eso es muy importante. Se ha hecho mucho, pero hay más por hacer, Anderson. Señalo cosas pendientes que deben hacerse. He trabajado duro para asegurar que... Abarquen desde... Ya sabes. ¿De veras? ¿Ella puede ser presidente de Estados Unidos? ¿Es en serio? Y para la inflación, Kamala, a ver... Han subido mucho en los últimos cuatro años. Algunos culpan al expresidente Trump. Otros culpan al presidente Biden. ¿Quién crees que tiene razón? ¿Y qué harías para bajar los precios para los estadounidenses? Gracias, Eric. Y tienes toda la razón. Tú lo sabes. Yo lo sé. Creo que la mayoría de los estadounidenses lo saben. El precio de la comida sigue muy alto. Y debemos abordarlo de varias maneras. Una forma de reducir el costo de vida es abordar los precios de los alimentos. Mi enfoque se basa en mi experiencia como fiscal general contra la especulación. mi plan incluye la primera prohibición nacional contra la especulación de precios. Prohibición nacional contra la especulación de precios. Esta mujer no ha aprendido nada de los últimos, por lo menos, dos siglos de la humanidad. dos siglos. El control de precios no sirve. Genera desabasto, quiebras y más inflación. Lo que acaba con la inflación es el despilfarro, Kamala Harris. El mercado se deja libre. A quien menos le interesa la inflación es a un empresario. El mercado por sí mismo no produce inflación, Kamala. Si metes control de precios vas a acabar hundiendo a Estados Unidos en una crisis peor. Pero para evitar esa inflación tal vez deberías de, no sé, dejar de gastar los más de 170 mil millones de dólares. 170 mil millones de dólares mexicanos o 170 billones estadounidenses en inmigración ilegal, por ejemplo, donde están pagando hoteles completos en lugares como Nueva York, completitos, para darle a migrantes ilegales alojamiento, comida, vestidos, celulares, absolutamente todo. ¿Para qué? Para que el 5 de noviembre vayan a votar por ti. 170 mil millones de dólares nada más en mantener migrantes ilegales que ahora también como hacen en España ya lo está haciendo la administración de Kamala. Los están llevando en avión. Terroristas, gente con antecedentes penales. Esto es real. Están sacando gente de las cárceles de Venezuela y se los llevan a Estados Unidos con tal de que vayan y voten a favor del Partido Demócrata y controlen a la población. La seguridad en Estados Unidos está saliendo de control. Pero ella habla de control de precios y la pregunta es ¿Quién es el responsable? ¿Trump o Biden? Cuando la misma pregunta lleva la respuesta implícita a los últimos cuatro años se han salido los precios de control. Pues claro, siguen metiéndole una millonada a la guerra de Biden de Rusia y Ucrania, siguen metiéndole una millonada a Irán y sus proxys, siguen metiéndole una millonada al país más esclavizante de hoy día que es Qatar, siguen metiéndole una millonada a su política de fronteras abiertas y migrantes ilegales, particularmente criminales para controlar a su propia población. pues como chingados no van a estar en crisis y ahora se le ocurre ofrecer cosas en campaña que en primer lugar ni va a poder cubrir y segundo lugar habla de su nivel de estulticia. Créditos de un millón de dólares para las minorías negras para que inicie en un negocio y prácticamente a fondo perdido sin intereses. Puta, ¿alguien me puede decir de dónde puede sacar ese dinero con la crisis que tiene hoy Estados Unidos? Y además en una evidente, clara, abierta y descarada colusión con Irán y sus proxys porque la más preocupada porque por favor Israel no, no entres a Ramallah, no entren a Ramallah, no entren a Ramallah. ¿Cómo por qué tanta obsesión con no entrar a Ramallah? Y entran y ¿qué pasa? Pues ahí estaba Sinuara, ahí estaban secuestrados, allá había un chingo de armas, pero casualmente nadie se pregunta por qué Egipto no los recibe a sus mismos hermanos musulmanes con los que tiene la franja de Gaza, tiene una frontera enorme, pero ahí no los dejan entrar, nadie habla de eso, ¿verdad? La misma Kamala Harris pidiendo que, no, bueno, ya, ya un cese al fuego, ya, ya, ya y muere. Es que Israel tiene que parar, tiene que parar, es que la respuesta es desproporcionada, puta, ¿alguien me puede explicar cómo cuando masacran a mil doscientos inocentes, incluyendo niños, bebés, mujeres, ancianos, discapacitados, de todo, ¿cuál es la respuesta desproporcionada cuando recibes, ayer, ayer, cien misiles, más de cien misiles sobre Israel? Cuando llevamos más de trescientos militares israelíes muertos, donde todavía hay más de cien secuestrados, ¿cuál es la respuesta proporcionada cuando Irán te manda más de ciento ochenta misiles en un ratito, balísticos gigantescos? Cuando en un solo día se han recibido hasta ochocientos misiles, en un solo día, ¿cuál es una respuesta proporcionada? ¿Cómo es una respuesta proporcionada? A mí me encantaría que alguien me explique esa frase. Trolgue, seis noventa y ocho, mil gracias, de verdad, gracias de todo corazón por tu apoyo, muchas, muchas gracias, de verdad, Trolgue, gracias. Pero bueno, hoy que estamos hoy que estamos viendo esto, que se está viendo porque hay hay declaraciones y hay videos de Texas, de Pensilvania, de Georgia, de New Hampshire, de varios lugares donde la gente está adelantando su voto y o no les permiten votar, esto es los las tres situaciones más comunes que están sucediendo hasta este momento es lo que les voy a platicar. No puedes votar, como por qué chingados, pues no los dejan o ya llegaste, no, es que tú ya votaste, ya tenemos tu voto registrado, güey, no he votado o la otra es cuando llegan a las máquinas electrónicas, esto se ha estado dando mucho en diferentes partes de Texas, Texas, Estado Republicano, por supuesto que, digo, no es el gobernador Greg Abbott quien está haciendo esto, verdad, ni su gente, evidentemente, llegan a votar, aprietan en la máquina electrónica, pum, voto por Donald Trump, sale tu ticket, tu comprobante de votación y dice que votaste por Kamala Harris, hay videos, por supuesto, si los pongo aquí van a decir que son fake y no son fake, me van a bloquear el canal, entonces se los platico, no se los puedo poner, eso está pasando ahorita y estamos a 24 de octubre, las elecciones fuerte, 5 de noviembre, o sea, estamos hablando prácticamente de una semana, prácticamente de una semana, digo, porque las elecciones son en martes, martes 5 de noviembre y el próximo presidente estaría tomando, entrando en funciones el primero de enero, sí, claro, Carla, pero por supuesto, Carla, aquí les he puesto información que ningún otro canal, por lo menos en YouTube, se ha atrevido a publicar, es increíble que tenga tan poquitas vistas, tenemos un ex agente de la CIA, un ex militar de Estados Unidos que hizo investigaciones, que presentó documentaciones, que las llevó al FBI, dándonos toda la evidencia de cómo hicieron el fraude el pasado y cómo están haciendo este y cómo están coludidos con Nicolás Maduro, con Cuba, aunque parezca increíble, ahí está la evidencia, ahí están los nombres, ahí pusimos y dejamos abierto la dirección del portal de estas personas para que vayas directo y lo investigues tú, no me creas a mí, no me creas a mí, ahí está la investigación. Un Nicolás Maduro que no le queda otra más que ir a pedir chichig a los Briggs y que llega con los Briggs y pues no lo pelan, digo, un ridículo, yo sé que Telma puso esta información, parte de esta información ayer, pero de verdad es, es tremendamente vergonzoso ver cómo quedó excluido. Ahí están todos los Briggs, esto es después de ese video donde Putin le dice si tú te vas para allá yo voy para allá, tú aquí no entras, güey, y no está Maduro. ¿Alguien ve a Maduro? Maduro no está simplemente los Briggs estos que siguen soñando con ser el contrapeso de Estados Unidos y la Unión Europea y que están más jodidos que nada, pero bueno, ellos siguen con sus sueños húmedos, ¿verdad? Y seguirán con sus sueños húmedos. Estos mismos Briggs que cuando Maduro se quedó ahí como chacha, tuvo que irle a pedir chichi a Xi Jinping y no tienes ni que entenderlo, o sea, aunque no tuviera audio, nada más de verlo, mira cómo lo batean. Es un amigo sincero, porque 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 ¿Qué pasa? y vamos a mantenernos siempre en contacto este es como ese típico de hombre si gracias nosotros te hablamos si que lindo nosotros te llamamos bye adiós o sea ese es el típico así le pasó a madurito pero que hizo el imbécil bueno pues el imbécil de maduro necesita seguir tratando pues de darle a tole con el dedo a su pueblo entonces salió a declarar un misil de alta precisión sobre un edificio de apartamentos en Gaza y mata hombres mujeres y niños cada vez que cae un misil sobre Beirut o sobre el sur del Líbano esos misiles incendian y destruyen el sistema de Naciones Unidas donde está la Corte Internacional de Justicia o es que fue creada solo para perseguir a los países del sur donde está el sistema de justicia de Naciones Unidas solo para sacar documentos comunicados y la vida de los niños y niñas de Palestina no valen alcemos con fuerza la voz y busquemos un plan práctico también audaz para una refundación del sistema de Naciones Unidas que agoniza ante el surgimiento de corrientes nazis y fascistas a lo largo de esta coyuntura histórica tan dolorosa un nuevo mundo es posible creemos que un nuevo mundo ya ha nacido los Brits es el epicentro del nacimiento y el parto histórico de ese nuevo mundo este verdadero criminal que si alguien parece lleva políticas y además alaba a todos quienes pueden parecer nazis en este mundo del siglo XXI es él es él con sus políticas de represión de crímenes de lesa humanidad tortura detenciones injustificadas prisioneros políticos etcétera es él de qué habla este imbécil cuando habla de los pobrecitos niños pobrecitos niños los que este cabrón mata de hambre torturados o asesinados por su gente en Venezuela esa es la realidad Diego quienes todavía vengan aquí a decir pobrecitos palestinos no en primer lugar no hay pobrecitos además esto es una guerra nada más que en esta guerra quien más ha cuidado a los palestinos y por mucho evidencias datos estadísticas sobran son las FDI las fuerzas de defensa de Israel como nadie en la historia del planeta como nadie en la historia del planeta así de claro o sea es más que te lo digan los mismos palestinos no queremos jamás nos mató arruinó todo nos hizo esto jamás amenazó a quien saliera jamás quiere destruir el pueblo no quiere jamás antes amábamos jamás ahora nos cansó maldita sea sí maldita sea cuando votaron maldito el día que lo vimos estaban felices ¿no? todavía el 7 de octubre y el 8 de octubre bailaban felices y echaban porras hacían fiestas arrastraban cadáveres metían niños en jaulas bebés en hornos de microondas y esto es real violaban y violaban repetida incansablemente a jóvenes ancianas a todo incluso ya sin vida y otras cosas que no puedo platicar mutilando partes senos miembros masculinos y después jugando con ellos como si fueran pelotas creíamos los queríamos hombre pues a ver si vas cuidando tus amores papacito a ver si vas cuidando tus amores porque de verdad esto esto es increíble y esta gente sana linda e inocentes civiles bueno ahora en el norte de Líbano están haciendo incendios forestales para robarse las casas de los libaneses cristianos mira así salen 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 de la casa y se roban la propiedad esperan illas salen como nietos agon mas que vamos 文 vamos a los responsables. Eso es el abimo delante. El norte de Liban. ¿EasEan lo que no vamos a miejsce? Si nos No sólo no ب intentos, y asustan a la gente en el conflicto En el abono del 1950 Esto es el álmo de los niños y los niños ¡Suscríbete al canal! Esto es al norte de Líbano. ¿Qué sucede al norte de Líbano? Bueno, hay comunidades agrícolas, pero también hay muchas zonas donde la gente, particularmente gente de Beirut, de la capital, tiene propiedades, tiene casas que son casas de recreo. Son para irse de vacaciones y ondas por el estilo. ¿Me explico? Digo, lo sé de muy buena fuente. Sé de muy buena fuente de gente que está tremendamente preocupada porque saben que en cualquier momento se meten a sus propiedades y aparte de la crisis que están viviendo con esta guerra, pues aparte van a acabar perdiendo su propiedad. Estos son los pobrecitos civiles inocentes que tanto le preocupan a Maduro. En fin. ¿Qué dice el senador Kennedy sobre, por ejemplo, lo que está pasando en Ucrania? Chequen esto. Nunca debió ocurrir. Los rusos intentaron resolverla en términos muy favorables para Ucrania y nosotros. Lo principal que querían era mantener a la OTAN fuera de Ucrania. Las grandes empresas militares quieren añadir países a la OTAN constantemente. ¿Por qué? Porque ese país debe ajustar sus compras a las armas de la OTAN, beneficiando a ciertas empresas. Sí. En marzo de 2022 comprometimos 113 mil millones de dólares. Con eso, podríamos haber dado hogar a casi todos los sin techo del país, luego otros 24 mil millones y ahora Biden pide 60 mil millones más. Pero los mayores gastos vendrán tras la guerra al reconstruir lo destruido. Le preguntaron a McConnell si podíamos gastar 113 mil millones en Ucrania. Me dijo, no te preocupes, no va a Ucrania. Va a fabricantes de defensa estadounidenses. Así admitió que es lavado de dinero. ¿Y quién crees que es dueño de esas empresas? BlackRock. Tim Scott, en el debate republicano, dijo, no es un regalo para Ucrania, es un préstamo. No, levanten la mano si creen que ese préstamo se pagará. Claro que no. Entonces, ¿por qué lo llaman préstamo? Porque así pueden imponer condiciones. ¿Y qué condiciones imponemos? Primero, un programa de austeridad extrema. Si eres pobre en Ucrania, lo serás para siempre. Segundo, Ucrania debe vender sus activos estatales a multinacionales, incluyendo tierras agrícolas. En Ucrania, mil años de guerra por esa tierra. Es la tierra extranjera más rica del mundo. Es el granero de Europa. Casi 500 mil niños. Niños ucranianos murieron por esa tierra. Seguro no sabían de esta condición del préstamo. Ya han vendido el 30%. Compraron Dupont, Cargill y Monsanto. ¿Quién crees que es dueño de esas empresas? Sí, BlackRock. En diciembre, Biden dio el contrato para reconstruir. ¿Y quién crees que lo consiguió? BlackRock. Lo hacen frente a nuestros ojos. No les importa que sepamos. Saben que pueden. ¿Y cómo lo saben? Porque tienen una estrategia. Una vieja estrategia. Mantenernos en guerra. Nos mantienen odiándonos entre nosotros. Dividen a todos. Partidos, razas y más. Digo, estamos hablando del senador Kennedy, que era demócrata y se pasó al partido republicano y está apoyando la campaña de Donald Trump. Una extraordinaria adición a la campaña del presidente Trump. Esto lo he venido diciendo desde que iniciaba, no la guerra, antes, cuando empezaban las amenazas de la guerra, por las declaraciones de Biden, esto era obvio. Y aquí lo dije. Esta es una guerra que Biden está incitando. Él está incitando. Está provocando una guerra entre Rusia y Ucrania. Y muchísima gente me dijo, estás loco. No defiendas a un dictador como Putin. Yo no estoy defendiendo a Putin. Estoy poniendo los hechos. Hoy, afortunadamente, el senador Kennedy, esta declaración la dio ayer. Afortunadamente, el senador Kennedy ya sale a las cámaras y lo dice abiertamente. Pero ahí está la realidad. Es que es bien sencillo. Es como tantas veces se ha dicho. Hay que seguir la ruta del dinero. ¿Por qué Estados Unidos ahorita, el Estados Unidos de Biden, de Kamala Harris, están tan preocupados por frenar a Israel? Primero, por dos cuestiones. No quieren que Israel ataque ahorita a Irán, porque están a menos de dos semanas de la elección. Y si el ataque se hace, y se hace un ataque fuerte como debe ser, porque definitivamente yo estoy del lado de aquellos que tienen que ser un ataque fuerte, no contra civiles, no contra instalaciones petroleras, pero sí contra la capacidad militar de Irán destruirla, acabar con las cabezas iraníes. Con los líderes de este califato que tienen ahí, de esta dictadura islámica extremista. Y por supuesto, acabar con las instalaciones nucleares de Irán. ¿Tienen una idea del peligro que representa Irán con arma nuclear cuando hoy no estamos seguros si ya la tienen o no? ¿Tienen ustedes una idea de lo que implica Irán con una bomba atómica? ¿Con este gobierno? ¿Por supuesto que Israel debe acabar? ¿Puede hacerlo? Claro que puede. Tiene tecnología muy superior Israel a Irán de calle. Pero por supuesto, ni Biden ni Kamala quieren hacerlo ahorita. Primero, hay demasiados negocios con Irán y con Qatar, particularmente. Que eso implica Líbano, que eso implica Siria, que eso implica todos los proxys de Irán. Donde casualmente las fuerzas de defensa de Israel, con todos los arsenales que están encontrando en el sur de Líbano, particularmente, encuentran armas. A ver, explíqueme alguien cómo Hezbollah tiene armas de Estados Unidos, de España, de Italia, de Francia. ¿Cómo? ¿De dónde salieron? ¿Quién se las dio? No. Entonces, ¿qué le interesa a Estados Unidos ahorita? Espérate, puta, no ataques antes. Por supuesto que Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, claro que vive y lo que quiere es que gane Trump. Y yo y todos los que por lo menos tenemos tres neuronas funcionales. Porque de otra manera, olvídenlo. El mundo se va, de verdad, se va a un oscurantismo del carajo y a una esclavitud como no hemos visto en siglos. Por supuesto que si Israel decide atacar a Irán antes de las elecciones, eso ayudaría a Trump. Pero, por otro lado, también está el punto de, si se hace, van a decir que entonces Israel atacó para apoyar la campaña de Trump y nadie quiere estar en medio de esos dimes y diretes. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahorita? No lo sé. A mí me parece que sí o sí, de todas maneras, se debería atacar ya. A mí. Pero, por supuesto, yo no tengo ni remotamente el conocimiento, ni la inteligencia, ni la información que tienen todos ellos. Confío plenamente en que el gobierno de Israel estará haciendo lo más correcto. Estará haciendo lo más adecuado, lo estratégicamente más importante. Pero hoy, con todo este tipo de declaraciones, la verdad es que, uff, toda la información, insisto, que aquí se dio y que mucha gente decía, no, hombre, pero cómo, estás exagerando, Marc. Marc, eso no es cierto, no defiendas, me acuerdo cómo decían, no defiendas a un criminal, que la chingada, o sea. No, no se trata de defender a un criminal. Queridos amigos, no se trata de defender a un criminal, se trata simplemente de poner la información como es. Y no saben de verdad qué gusto me da que el senador Kennedy, por fin, pueda hablar claramente de todo esto. En fin. Estoy, quiero ahorita, pero bueno, me parece que no va a dar tiempo, pero estoy ahorita con toda la intención de poder poner otro video con ustedes aquí. Este, otra declaración tremendamente fuerte del senador Kennedy. Este, una, una, perdón, estoy al mismo tiempo aquí, tratando de lograr una, ponerles a ustedes aquí un video muy, muy importante. Eh, y bueno. Vamos a ver si es posible. A ver si es posible que los ponga yo aquí antes de, de que terminemos esta transmisión. Pero bueno, me parece que lo vamos a hacer en la transmisión nocturna, una información de verdad importante y que, que deben estar ustedes muy al pendiente, declaraciones también del senador Kennedy, muy, muy fuertes. Quien también dio declaraciones muy importantes fue Benjamín Netanyahu, referente a la posición de Emmanuel Macron, presidente francés. Emmanuel Macron, que igual que el imbécil de Maduro, o Kamala, o Biden, o Gustavo Petro, etcétera, están pidiendo un embargo de armas a Israel. O sea, incluso que Israel se ha expulsado de la ONU. Valiente chingadera, ¿no? Como si de algo sirviera más allá de puro antisemita. Pero es verdaderamente una locura. Alguien ha pedido un bloqueo a Irán. Alguien ha pedido un desarme de Hezbollah o de Hamas. Alguien ha pedido algo de esto. No, nada más cuando se trata de Israel, ahí sí. Si se llama, como se llame, que hagan lo que quieran. Alguien está pidiendo un alto a la guerra. Alguien de ustedes ve manifestaciones en contra de la guerra de Ucrania. O, por ejemplo, el bombardeo que hizo Turquía, que sigue haciendo Turquía desde ayer en Siria, que ha costado la muerte. Ahí sí, de cientos de civiles. ¿Por qué no se tientan el corazón? Simplemente bombardean y a la chingada y no avisan. ¿Alguien está preocupado de eso? O lo que están haciendo los hutíes en el Yemen. Donde van miles y miles y miles de inocentes niños. Todos, no nada más asesinados. Violados, vulnerados, ultrajados. ¿Alguien dice algo? No, ¿verdad? Es que no es Israel. ...con Macron y quedé muy decepcionado. Agradecí que nos apoyara al inicio de la guerra, pero con el tiempo vi que tomó una postura contra nuestros intereses comunes y los intereses, creo yo, de las sociedades libres. Impuso un embargo a Israel. No veo a Irán embargando a Hezbollah. No veo a Irán embargando a Hamas o a los hutíes. Y aún así, el presidente francés increíblemente embarga a Israel. ¿Por qué? ¿Por qué embargar a Israel, que libra una guerra justa, con medios justos, contra terroristas? ¿Luchamos esta guerra de supervivencia, de civilización? Espero que las democracias nos apoyen, como las dictaduras apoyan a sus aliados. Esto no es lo que veo, lamentablemente, y creo que debe corregirse. Esto es así de sencillo como lo está poniendo. Así de fácil como lo está poniendo Benjamín Netanyahu. Digo, es absurdo. Es verdaderamente absurdo. ¿Qué estamos viendo? Vi el antisemitismo. Y, por cierto, estoy preparando una respuesta para Jordi Wilde. Jordi Wilde, de The Wild Project. El podcast más importante de España, y yo creo que uno de los más importantes de habla hispana. Que acaba de tener a un pinche antisemita, un supuesto periodista, un supuesto experto, que no llegó más que hablar del odio a Israel, de mentiras, de falsedades. Y, por supuesto, que no lo vamos a dejar así. Así que quédense muy pendientes, porque vamos a hacerle una respuesta claritita. No, digo, a Jordi Wilde, y, por supuesto, a este periodista innombrable español. Si alguien habla de limpieza étnica, como veo que algunos ya ponen aquí en los comentarios, vamos a ver si esto es real con datos. Aquí tienes tu limpieza étnica. Por Israel. En Egipto, en 1948, vivían unos 75.000 judíos. Hoy solo unos 40. En Yemen, en 1948, vivían unos 55.000 judíos. Hoy solo unos 50. Unos 150.000 judíos vivían en Irak en 1948. Hoy solo 7. En Siria, en 1948, vivían unos 40.000 judíos. Hoy ni un solo judío. Unos 20.000 judíos vivían en Líbano en 1948. Hoy solo unos 100. Y ahora, fíjate en esto. ¿Cuántos árabes vivían en Israel en 1948? Unos 156.000. ¿Y cuántos árabes viven allí hoy? 2.178.000. 2.178.000. Más de 2.000.000. La población judía en países árabes bajó un 99.83%. Casi el 100%. Y la población árabe aumentó un 1.296.15%. Según estos datos, ¿quién limpia étnicamente a quién? Alguien me puede decir dónde está la limpieza étnica, dónde está el genocidio. Alguien me puede explicar cuando la población de judíos en todo el mundo árabe se redujo el 99.83%, o sea, prácticamente no queda nadie. Pero la población árabe en Israel se incrementó en 1.296.15%. ¿Dónde está el genocidio? Alguien me puede explicar cómo viven más de 2 millones de árabes en Israel y que es el lugar de por lo menos todo el mundo árabe, todo el mundo islámico, todo el Medio Oriente, todo África, todo, en fin. El país donde tienen plenitud de derechos, absoluta libertad, los mejores servicios sociales, libertad de expresión, de todo. No, el único es Israel. ¿Alguien me puede decir dónde está la limpieza étnica? ¿Dónde está el genocidio? Porque es que de verdad ellos mismos, esta bola de antisemitas, hablan con argumentos que no tienen ningún sustento. Te dicen Israel está masacrando porque tiene una tecnología de poca madre. Señores, si Israel quisiera acabar con Gaza, hubiera acabado desde el mismo 8 de octubre en 5 minutos. Y habría acabado con Hezbollah en el Líbano de igual manera y con Irán. Y se acabó el problema, si nos valieran madre los civiles. ¿A cuenta de qué creen que se está arriesgando a todos los jóvenes israelíes? Porque a diferencia de otros, las fuerzas de defensa israelí, los militares en Israel, son civiles. Son hijos de familia, son muchachos estudiantes, todos con carrera universitaria. Muchos de ellos con empresas, con maestrías, con doctorados, que están ahí simplemente porque quieren defender su tierra. No es gente ignorante, gente que está ahí porque no tiene dónde caerse muerta y en el ejército por lo menos me dan de comer. No, es todo lo contrario. ¿Por qué creen que esa gente está arriesgando su vida teniendo que entrar en una guerra en ciudad donde tienes que ir callejón por callejón, casa por casa, sótano por sótano, zotea por azotea, arriesgando tu vida, que es la peor y más peligrosa de todas las guerras que puede haber? Si los civiles nos valieran madre, si de verdad quisieran hacer un genocidio, hombre, pues más fácil, bombardeas todo y a la chingada se acabó el problema. Si arriesgas a tu propia juventud, si se están arriesgando a los hijos, es precisamente porque hay moral, porque hay ética, porque hay respeto y valor a la vida. Porque otra vez los únicos corredores humanitarios, apoyo humanitario, lo único que llega de servicios médicos, vacunas, todo es de parte de Israel, de nadie más. No, no llegan de Egipto, no están llegando de Siria, no están llegando de Líbano, no llegan de Jordania, no, 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 llegan de Israel. ¿Para qué? Para que jamás, mira, se robe la comida y todavía, esto que vas a ver aquí, es comida que mandó Israel, para que los mismos de Hezbollah agarren a palos a su propia gente y no les den nada. Tengo que quitar la música por derechos. La gente pidiendo comida de la que ya mandó Israel, que no ha dejado de mandar, para que estos malditos no les den y todavía los agarran a palos, como pueden ver ahí en la parte más atrás de la imagen. Robándose la comida. Pero, ¿qué puedes hacer cuando ellos mismos declaran abiertamente cuando ellos mismos y sus líderes declaran que sí, que claro, por supuesto, que necesitan que mueran niños, mujeres, jóvenes, ancianos, necesitan la sangre de su pueblo? Esto se viene diciendo por décadas y décadas, pero ni siquiera tenemos que, no tiene que decirlo Israel, no tengo que decirlo yo, lo dicen ellos mismos, ellos mismos lo dicen, ellos te dicen claramente que aman más la muerte que la vida. En Israel es al revés. Miren este mensaje de amor. Los judíos rencorosos, por Dios, os perseguiremos en todas partes. Somos gente que bebe sangre y la mejor es la judía. No os dejaremos hasta saciarnos y a nuestros hijos con ella. No pararemos hasta que os vayáis de tierras musulmanas. Tierras musulmanas. A ver, imbécil, ¿cuál tierra musulmana? El Islam es la religión menos antigua de todas. Israel ya tenía más de 300, 3 mil años cuando estos güeyes ni existían, hombre, en esa tierra. ¿De qué está hablando este idiota? Pero la sangre que quieren principalmente es la judía. Principalmente, porque evidentemente también quieren la católica o la cristiana o la que sea, mientras seas un infiel. Cualquiera que no acepte su ley sharia. Cualquiera. Ese es el tema aquí. Pero esa es la parte que todavía no hemos entendido. Esa es la parte que no hemos entendido y esa es la parte que más vale que se entienda porque de verdad urge, urge que se entienda. Entonces, bueno, ahora, este comercial perdón, este comentario me llama mucho la atención comercial. Eloisa dice váyanse a ver a sus vírgenes. Es que desde ahí está el problema, Eloisa. Imagínate qué tan atrasado y qué tan burdo y qué tan jodido está el concepto de la religión islámica que su idea de paraíso es llegar a un lugar donde tienes 72 mujeres vírgenes a tus órdenes. Son tus esclavas sexuales que cada día vuelven. Eso dice el Corán. Al día siguiente vuelven a ser vírgenes otra vez para que tú como hombre chingón las estrenes y para que puedas con las 72 vírgenes Alá te va a dar más potencia y más poder sexual y vino sin medida para que puedas tomar sin emborracharte. Eso dicen ellos. Ese es su paraíso. Digo, no lo digo yo, lo dice su religión. O sea, qué nivel de elevación espiritual estamos hablando. ¿De qué estamos hablando? O sea, la mujer aún en el paraíso sigue siendo una pincha esclava sexual. Ah, pero virgen. Porque todavía ese concepto de yo la hice, mujer, yo la estrené. Ese tipo de pendejadas las tienen grabadas pero bueno, tatuadas. Ese es su paraíso. Entonces, ¿cómo puedes creer que una religión que te da eso ese es tu concepto de ser un buen musulmán para irte a ese paraíso? Puta, ¿cómo puedes creer que eso tiene algo de elevación espiritual, de evolución humana, de paz, de amor, de... Cuando el mismo Mahoma, él, él escribe que él degolló a más de 200 judíos y para el Islam todo lo que hizo Mohammed, Mahoma, como se le dice en español, todo lo que hizo Mohammed es perfecto, él nunca se equivocó. Eso quiere decir que entonces yo también debo degollar gente. ¿No? Y está bien, porque si eso hizo Mohammed y está bien, pues entonces yo lo tengo que hacer. y me van a tocar mis 72 vírgenes bien chingón y me voy a poder ir allá. Ahora, lo increíble del caso es que los... estos actos y quiero que vean esto, esto es tremendo, miren. ¿La casa de lado también es de 6? No, nada más esta. ¿No más esta? Sí. Digo, perdón, esto no es Gaza, esto no es Líbano, esto no es Siria. Buenos días, esto es en Acámbaro, Guanajuato. Coche bomba. Como pueden ver, así es despertar hoy 24 de octubre en Acámbaro, Guanajuato. Yo no sé cuál es la seguridad que tenemos, no veo por aquí a la alcaldesa presente, mientras que aquí en policía hay heridos. Así desperté el día de hoy en mi casa. Bueno, ya necesitamos que desvique el... No, 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 está pasando por el... Pues de todos modos estaba dormida cuando me agarraron, compañero. Sí. O sea... Por favor. Sí, señor, no se puede, se saca el vehículo, por favor. Por favor, por favor. Pues ya no creo que vuelva a explotar. Señora, le explico, Julia, la gente traje. Le explico lo que pasa. Esto es afuera de la dirección. ¿Pude perder a mis hijas el día de hoy? Sí, entiendo, entiendo, la entiendo, tranquila. No, no quiero ofenderla, nada más mi situación es para que la gente se aleje de aquí porque puede haber otro vehículo que pueda tener otro daño. Entonces, no es que me pueda apoyar por favor. Ya se fue su... Bueno, no, sí, digo, no, no es la franja de Gaza, no es el sur del Líbano, no era Siria, no, 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 Acámbaro, Guanajuato, hoy por la mañana, dos coches bomba y se habla de más problemas, por decirlo sutilmente, más problemas en toda esa zona con estos, pues estos, ¿cómo se les llama? ¿Atentados o cómo se les dice? ¿Manifestaciones? ¿Esto se le dice manifestación porque da miedo el nombre real o cómo se le llama a esto? Digo, yo, yo pregunto a esto cómo se le llama. Oigan, les pido un favor, vamos rapidísimo a esto y regreso. ¡Gracias! 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 Listo. Queridos amigos, estoy preparando unos videos, pero me parece que los vamos a pasar mejor en nuestra transmisión nocturna, ya por la hora ya se nos alargó demasiado esta transmisión con unas declaraciones tremendamente fuertes del senador Kennedy, advertencias del senador Kennedy. Israel Jaramillo, muchísimas gracias, muchas gracias por tu comentario. Israel, muchísimas gracias. ¿Qué les parece si entonces hacemos una pausa y nos vemos aquí a las nueve de la noche, ya que tengamos esta información y mucha más? Por supuesto, toda esta segunda parte de la emisión de Hablando Claro, toda esta donde hablamos de Israel, de Estados Unidos, hablamos de Rusia, hablamos de Ucrania, en fin, vamos a separarla para que la tengan como un programa aparte. Por supuesto, van a encontrar en las transmisiones en vivo toda esta transmisión completa, quien la quiera ver en repetición, pero esa parte la vamos a separar y tenemos una lista de distribución en YouTube que dice a Israel. Ahí van a encontrar todo esto, vamos a empezar a separar estas medias partes de programa con información internacional para que si es esto lo que a ustedes les gusta ver, pues adelante, les sea más fácil. Y quiero aprovechar, quiero preguntarles, quiero preguntarles si ustedes están de acuerdo en que tengamos una emisión donde hablemos estrictamente de noticias internacionales, porque hacer programas donde hablamos de México y hablamos de información internacional se nos alargan demasiado y esto, créanme, es muy cansado para mí y para ustedes. ¿Qué les parece si están de acuerdo que hagamos una emisión aparte donde hablemos de noticias internacionales y obviamente tengamos nuestras emisiones de lo que sucede en México? Coméntenme, por favor, antes de despedirnos, ¿qué les parece si hacemos eso? Elda dice sí, hay que segregar, sí, estaría muy bien CIRTAED, ustedes sí, de aquí lo esperamos, gracias Betty Juan, gracias, así es lo de Guanajuato, es un atentado, pues sí, pues sí Magdalena, sí Mark, dice Romy, BRF también, Lupita sí, estoy de acuerdo, María Mayela también, María Cristina me parece bien, Mexicanos está mejor, María Eugenia sí, claro, Elda, bueno, pues creo que ya, hombre, Luz María Berumen, yo opino que sí, este, Francisco Bonilla, excelente, me parece buena idea, Jesucita, Beauty Marisol, sí, de acuerdo, Santiago Drummer, sí Mark, este, sí, está bien Roberto, sí, es muy buena idea, Inés, Aide Lárraga, sí Mark, Edith Canseco, a todas formas te vamos a ver, mi querida Edith, gracias, Loli Pulido, buenas tardes, de acuerdo, con la emisión de Noticias Internacionales, gracias, Leticia, como usted decida, gracias, qué linda Leti, yo lo sigo, qué amable, qué linda eres, de verdad, te agradezco muchísimo, este, sí hay que hacerlo Héctor, Mercedes, me gusta como está, ok, Juan Morales, de acuerdo, Jorge Alberto Novoa, miembro de nuestra comunidad, estoy de acuerdo, Verónica, lo que tú digas, Mark, gracias amiga, Nora Luz, buena idea, bueno, creo que la mayoría, ya no los voy a leer a todos, pero bueno, la inmensa mayoría dice que sí, me parece que es momento de hacerlo, el mundo también está en convulsión, y hay mucha información, que luego para no saturar el programa, tengo que discriminar y dejar afuera, sin embargo, si tenemos un programa especial sobre eso, pues creo que podemos difundir mucho más, contestar todas sus inquietudes, en fin, hacer algo más profesional, en ese aspecto de lo que estamos haciendo, les agradezco, no, pues me parece que esto es prácticamente consenso, la inmensa mayoría dice que sí, bueno, pues vámonos entonces con esa idea, amigos, yo los espero en un ratito más, nueve de la noche, nueve de la noche, nos vemos aquí, les agradezco muchísimo, Antonio García dice en YouTube, no encuentras nada del, ajá, de votos de Estados Unidos, no, mi querido Antonio, es muy difícil, la verdad es que es muy difícil, porque el problema es que nos censuran, nos censuran, este, yo ya lo he intentado, y me han castigado, entonces, una de las razones, hoy reabrimos, con un número nuevo, o bueno, abrimos un canal nuevo de Telegram, hoy, ya saben que Telegram es tipo WhatsApp, pero con la ventaja, con la enorme ventaja, de que es totalmente seguro, nadie los va a hackear, nadie va a tomar sus datos, no hay censura, entonces, ahí a partir del día de mañana, vamos a empezar a compartir información más delicada, muchos, muchos van a hacer videos, documentos, y otras cosas, para que ustedes estén informados, por ejemplo, este tipo de información, Antonio, que no puedo transmitir aquí, pues lo vamos a difundir, a través de Telegram, yo les pido que busquen el canal, se llama Hablando Claro, en Telegram, nos encuentran, hemos estado compartiendo los enlaces, a través de los grupos de WhatsApp, este, y bueno, yo les pido que lo hagan así, por favor, váyanse, váyanse a Telegram, y súmense a la comunidad, Hablando Claro, a este nuevo grupo de Telegram, donde, mira, José Alberto, ya está, muchísimas gracias, amigo, muchas gracias, y ahí van a tener información, que no puedo dar aquí, en estos medios, de entrada, de momento, muchísimas gracias, gracias por estar conmigo, gracias por su, de verdad, por su comprensión, y ayer, les digo, por cuestión de salud, me fue imposible, yo sé que mi querida Telma, y te agradezco Telma, queriéndome, pues proteger, comentó de un compromiso familiar, la realidad es que era un compromiso médico, este, pero bueno, ya estamos aquí de nuevo, gracias, pasen una excelente tarde, no se les olvide, no sean malitos, suscribirse, regalar un like, compartir, ayúdenos, vamos, vamos por otra, bueno, no dan otra, pero pues vamos a duplicar esta, no, vamos por los 200 mil, yo sé que sí podemos, échennos una mano, no hay otro canal, como Hablando Claro, honestamente, lo que aquí se dice, no lo dice nadie más, creo que vale la pena, que nos compartan, si están ustedes de acuerdo, que se suscriban, que nos regalen un like, y mil gracias por su apoyo, yo soy Mark Staruselsky, los espero a las 9 de la noche, y esto fue, Hablando Claro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.